Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un video nuevo, retomamos Polar. Ahí les muestro, ya entró también el Polar Vantage que venimos desarrollando en el canal en todos los colores. Tenemos en negro y tenemos en blanco también, igual que el que tengo yo. Podemos hacer muchos deportes, o sea, si bien vienen precargados 20, podemos bajar más de 200. Pero bueno, ya empezamos con el unboxing de la Polar M460 que me venían pidiendo en el canal equipos completos para ciclismo. Así que si te gustan los reviews, suscríbete, activa la campanita y ya empezamos. Bueno, esta Ciclo hacía tiempo la veníamos trabajando, pero bueno, ahora viene más full y con otros sensores. Acá tenemos sensores Bluetooth, lo vendemos completo, o sea, la Ciclo y los tres sensores. ¿Qué llamamos tres sensores? Cadencia, velocidad y el sensor cardio, que ahora les voy a explicar también sobre qué dispositivo estamos hablando. Bueno, el unboxing ya lo hicimos para que sea más rápidamente, no hacerles perder tiempo. Recuerden que esta tiene GPS y barómetro. Después recuerden que también trae linterna, que también es muy importante a la hora de entrenar de noche. Bueno, ritmo cardíaco, tiene notificaciones inteligentes y también tiene potencia. Bueno, vamos a pasar al soporte. Viene con este tipo de soporte nuevo, la verdad con el medio giro. Ahí está ya armadito para que ustedes no pierdan tiempo. Y después lo sujetamos con estas siliconas que están ahí para cruzar en el manillar. Bueno, acá tenemos el cable de carga y de datos. Y ahora vamos a pasar también especialmente a la banda que trae. Trae la banda, esta es una banda dual, o sea, es Bluetooth y ANMAS, o sea, viene con el protocolo nuevo. Ahí está, la banda que estamos hablando es la HE10. Es la más precisa de toda la historia de Polar al momento. Algo que se destaca de esta banda es que es actualizable, o sea, directamente con las descargas de soft, ustedes pueden tener lo último del registro de la frecuencia cardíaca. Algo también a destacar, pero otro día vamos a hacer un video específicamente de la banda para que justamente por buscador ustedes puedan saber todo acerca de esta banda. Como les comenté, es dual, o sea, se puede utilizar tanto en dispositivos Bluetooth como ANMAS. Y algo que está muy bueno es que podemos conectar dos equipos Bluetooth a la vez. Por ejemplo, podemos tener conectado el cardio, o sea, podemos tener el reloj. Ahí yo tengo justo el Vantage. Podemos tener un reloj de cualquiera, o sea, cualquier modelo. Y el ciclocomputador a la vez con la misma banda. También se pueden utilizar en conjunto, digamos, la conexión Bluetooth con ANMAS. ¿Está? O sea, ahí ustedes pueden conectar todo, tener todo en conjunto conectado. Se puede utilizar también con simulador para tener el tema de la potencia. Así que, o directamente con sensores de potencia para agregarle a la bici de monta o ruta. ¿Está? Bueno, quería avisarles que ya tenemos disponible toda la línea de Polar. Lo que más vendemos, como les digo, es esta ciclo full. Como les muestro acá, tiene un precio muy, muy interesante. Así que, háblenme, como siempre, al WhatsApp. 11, 6, 2, 8, 6, 90, 34. Ahí tenemos los manuales. Después tenemos, es compatible con Strava Live Segment. Incluye también un trial de 60 días. ¿Está? Ahí está. Ahí después. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, lo que les mostré antes. Training Low, Front LED Light. O sea, tenemos linterna. Tiene barómetro. Bueno, ahí prácticamente les conté todo. Bueno, espero que les haya gustado. En unos 5 minutos les hice, les conté el unboxing de esta ciclo computadora que nos dio mucho resultado. Después también les voy a contar ahora cómo, en algún video siguiente, les voy a contar. Porque con Polar pueden programar intervalos, como ya les mostré en videos anteriores. Y también algo muy interesante es el tema que podemos hacer muchísimos deportes. Podemos guardar 20 en el equipo, pero si no queremos hacer eso, borramos y podemos hacer más de 100. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado. Soy Zacarías Prada, profesor nacional de Educación Física. Pueden seguirme también en mis otras redes, Universo Jim Zacarías en Instagram. Y pedidos, consultas y demás, me hablan al WhatsApp de siempre. 116-286-9034 Gracias.